Bueno, buenos días. Acá estamos con el equipo de pintura. Yo soy del área de educación de la municipalidad y soy la profesora de pintura del municipio. Y bueno, la idea es un trabajo comunitario, integrado, con alumnos, gente que se va acercando, que quiera pintar. Y lo que vamos a hacer nosotros, estamos en un proyecto de intervenciones artísticas urbanas. Vamos a pintar murales en diferentes puntos y partes de la ciudad. Ya hemos hecho el Paseo del Padre, hemos estado con la radio municipal por Pringles y General Paz. Y bueno, ahora nos ha tocado este desafío que está impresionante porque la pared realmente es para aprovecharla y para intervenirla. Porque realmente la gente está muy contenta, todo el mundo pasa, nos dice cosas, se acerca, se pregunta qué es lo que vamos a hacer. La temática de este mural tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Y la idea de esto es darle color y darle también, bueno, vida. Y bueno, el sol te representa que siempre brillarán, ¿no? Que es tan importante que es siempre tenerlos presentes. Y no con esto, y tenerlos presentes con estos colores, con esta alegría. Y bueno, también estamos trabajando con colores negros, con los valores de los colores, la escala de grises, negros. Así que bueno, va a tener de todo un poco y realmente los invito a todos los que se quieran acercar a este proyecto porque puede venir a pintar el que desee, el que quiere. Así que bueno. ¡Gracias!